Hey Manuela, necesito una sartén para mi férfete Tengo un pelo de bensil, la nariz de colibril y rostro de tijera Ya no quiero llaveros, ya no quiero mojeras Y la esponja en tu jardín me ha complicado el sistema He peinado mi flequillo con entusiasmo para bajar al roquillo Mientras se me cae el voto, me rasgo los tarzanitos contentos Ya no quiero almorranas, ni ver a Hannah Montana Porque los sándwiches de atún me saben Como a caca, como a caca, como a mierda Manuela